En este video aprenderás cómo ocultar tu lista de amigos en Facebook, de esa forma nadie podrá ver quiénes son tus amigos en Facebook, sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer obviamente es ingresar a tu cuenta de Facebook en la cual quieras ocultar tu lista de amigos, te ubicas en la esquina superior derecha y presionas en las tres líneas donde estoy señalando. Seguidamente estando aquí bajas hasta el final y presionas donde dice configuración y privacidad, ahí donde estoy señalando, después presionas donde dice configuración, ahora vas a presionar donde dice configuración del perfil, ahí donde estoy señalando, después vas a presionar donde dice privacidad y estando aquí bajas hasta el final y ubica donde dice quién puede ver tu lista de amigos y por defecto dirá público tal como ocurre en mi caso, presionas ahí. Si deseas que nadie vea tu lista de amigos, presionas donde dice ver más, ahí donde estoy señalando y marcas esta última opción que dice solo yo, presionas ahí, de esa forma únicamente tú podrás ver tu lista de amigos, ¡nadie más! Y para salir de aquí presionas en la esquina superior izquierda en la flecha, de esa forma los cambios ya están guardados y recalco que de aquí en adelante nadie podrá ver quiénes son tus amigos en Facebook, y en cualquier otro momento podrás cambiar eso, para ello nuevamente ingresas aquí, presionas donde dice quién puede ver tu lista de amigos, Y si deseas que únicamente tus amigos vean tu lista de amigos, para ello presionas donde dice amigos, o por el contrario si deseas que cualquier persona vea tu lista de amigos, para ello presionas donde dice público, eso queda a tu criterio. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para que nadie vea tus amigos en Facebook. Por otro lado, si deseas mayor privacidad en tu cuenta de Facebook, debajo de este video voy a dejar un tutorial adicional donde explico cómo cambiar la privacidad de tu cuenta. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo ocultar tu lista de amigos en Facebook desde tu celular. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces, es totalmente gratuito. Asimismo si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez.